Hola a todos y todas, hoy os traigo un mini bujol y vamos con el vídeo. Bueno, os vengo a enseñar cuatro libritos que han entrado en mis estanterías el último fin de semana de noviembre. No contaba con ellos, pero bueno, os los quiero enseñar. Por una parte me llegó el libro de Babelio, que es La moneda 11 de septiembre, de Francisco Aguilera, editorial Dracena, singulares, bastante finito, 160 páginas. Así que me lo imagino que me lo leeré bastante rápido. También, con mi afán de acabar sagas y demás, he cogido Doctor Sueño, de Fenkin, que es la secuela de El Esplanade. Además viene con esta portada que es de la película, pero debajo podéis ver que viene la portada normal. Bueno, es de editorial de bolsillos, bastante más larga de lo que esperaba, 597 páginas. Y bueno, aquí está. También, aprovechando que tenía un vale de 5 euros, adquirí La niebla, de Stephen King, también de editorial de bolsillo. Que este ya es más finito, tiene 312 páginas. Y luego, por último, un libro al que ya le había echado el ojo hace tiempo. Y voy a aprovechar para hacer una lectura conjunta con una amiga. Es Cuentos de Navidad, de Charles Dickens, de Alianza Editorial. Que como no cuenta con el cuento de Navidad, que aquí se llama Canción de Navidad. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribísse a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.